Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Tribuna Pública. Entre las responsabilidades que he tenido profesionales, hubo uno que fue de excepción. Se llamaba el premio de los 64 mil pesos. Visitaron ese programa, pasaron por él, gente muy preparada. Pero yo creo que ninguno, como el doctor Ulises Cazap, que ganó dos veces el premio de los 64 mil pesos, pues hoy tengo el gusto de contar con la presencia de una de sus hijas, Dylan Cazap. Dylan, es un gusto volver a verte. Estabas muy pequeñita la última vez. Gracias. Yo les agradezco que nos hayan dado el tiempo y que podamos hablar con ustedes ahora. Es un gran gusto y un gran honor estar con ustedes. Gracias. Bueno, Dylan es ejecutiva de la agencia de publicidad Global Team Blue, que básicamente promueve a Ford Company, ¿no? Sí. Básicamente ahorita yo estoy trabajando para esta agencia de publicidad que se dedica a hacer todos los materiales de publicidad y promoción para la marca de Ford a nivel global. Es muy interesante. Ahora, yo tengo ciertas dudas. Obviamente la principal, dado el momento tan económico y de salud que estamos pasando en todo el mundo, gran ayuda que están prestando los mexicanos que viven en Estados Unidos, mandando sus remesas a sus parientes, pues es una cosa fuera de serie. Al año mandan 75 mil millones de dólares. Pero desde el punto de vista de tu trabajo, de la publicidad, el trato de las marcas hacia los consumidores latinos, ¿cómo es? Pues mira, es un tema muy interesante porque el manejo de la publicidad en México y en Estados Unidos es un poco diferente porque los mercados son diferentes. A pesar de que somos mexicanos, el mercado en Estados Unidos ve las cosas diferentes por el contexto histórico, ¿no? Ahora, cuando se refiere al tema del mercado hispano en Estados Unidos, pues sabemos que es un grupo de personas con un poder adquisitivo muy fuerte y por eso las marcas grandes invierten mucho dinero en poder hablarle a ese mercado y poder hacerlo partícipe, ¿no? Y vemos con el censo de cada década, vemos que crecen y crecen más los números. Ahora, el tema de la remesa se hizo también muy popular a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando muchos de los americanos estaban combatiendo, estaban sirviendo a su país. Se empezaron a ir legalmente muchos hispanos en un tratado migratorio y ahí es donde empezó, ajá, donde empezaron, ajá, las remesas. Siempre han estado, pero en mayor volumen, ¿no?, a partir de la guerra. Y de ahí en adelante no fue sino más fuerte y más fuerte el tema. Claro. Oye, ¿y la nostalgia hacia México y sus costumbres es la base de la publicidad que ustedes dirigen hacia los mexicanos? Totalmente, totalmente. Yo creo que ese es uno de los aspectos más culturales de la población de hispanos en Estados Unidos. Somos personas, porque yo llevo 20 años viviendo allá, que tenemos mucha añoranza por México, por las costumbres, etcétera. Y ahora más que nunca con el tema de la ayuda y de las remesas, pues nosotros tenemos el compromiso de seguir ayudando a nuestro país y de seguir con una cultura con la que nacimos, crecimos, y no importa en qué país estemos, vamos a seguir ayudándonos los unos a los otros y ahorita el compromiso es más fuerte que antes. Claro. Me da mucho gusto oírte hablar que una persona que se fue tan joven a Estados Unidos siga todavía con sus raíces muy arraigadas, ¿no? Bueno, y desde el punto de vista, digamos, técnico, ¿cómo maneja la publicidad allá? ¿Hay más radio, más televisión, más qué? Ha cambiado mucho, es una pregunta interesante, ha cambiado mucho. En los años que yo he estado en publicidad, por ejemplo, la televisión era lo más importante, ¿no? Hace 20 años. Hacíamos pura, casi pura producción que tenía que ver con televisión, radio y prensa. Y luego, con el nacimiento del internet en términos de publicidad, pues cambió todo. Entonces, desde hace 10 años para acá, lo que le dicen la mezcla de medios, la televisión ha bajado y ahora ya todo es digital. Y ahorita con la pandemia cambió muchísimo más. Todo lo que es el streaming y los contenidos digitales es a lo que se da prioridad de ahora en adelante. La televisión sigue siendo, por supuesto, un medio importantísimo, pero a nivel digital es donde más se da la prioridad. Claro, el problema del que estamos hablando, del que estamos viviendo en todo el mundo, pues ha enseñado a la gente común, ¿no? A todos nosotros a utilizar este medio por el que tú y yo estamos hablando, ¿no? Y eso facilita todo. Lo positivo que sacaremos entre esta pandemia va a ser el que va a continuar. Ya las redes sociales ya son un mercado, desde luego económico, pero también social, ¿no? Todo lo que quieres mostrar, quieres saludar a tus familiares que están allá en el otro lado del mundo, etcétera. Entonces, yo creo que esa área también es muy importante para la publicidad, ¿no? Y para las ventas. Totalmente. Y si tú comparas el uso que tiene la población normal comparado con la población general, con los hispanos en Estados Unidos, ellos tienen, usan más redes sociales por más tiempo que la población en general. ¿Por qué? Porque están dedicados a seguir en contacto con su país, con sus familiares y con su cultura. Y eso es un testimonio. Y sí, en términos de publicidad, pues digamos que es una oportunidad para cualquier marca. Oye, y en cuanto a porcentajes, obviamente el mercado más alto, pues obviamente es el norteamericano. Pero de ahí hacia las minorías, ¿cómo se manejan los porcentajes? Pues bueno, generalmente los números que utilizan las grandes corporaciones son basados en el censo y luego hay varias compañías de investigación que dividen los mercados. Pero ahorita estamos en un punto donde las poblaciones minoritarias que son los hispanos, afroamericanos y asiáticos, cada año crecen más los hispanos, pues ya están entre los afroamericanos y los hispanos, están ya a un punto donde se predice que para el 2050 ya no van a ser minorías. Si se combinan ya la mayoría van a ser las minorías para el 2050, imagínate. Pues bueno, ese es el problema ahorita de los problemas raciales en Estados Unidos, porque el ciudadano original, vamos a decir, europeo, pues ve que lo están avasallando, ¿no? Obviamente todas las otras culturas, pues se están creciendo y ellos al contrario, se van haciendo menos, ¿no? Entonces, pues hay una cosa que nos ayuda mucho a los latinos, somos muy querendones, ¿no? Entonces, vamos a seguir teniendo familia, familia, hasta que, como decía un compañero mío, tarde que temprano vamos a retomar Texas, etcétera, etcétera, ¿no? Por puros mexicanos norteamericanos. Pero bueno, ya en serio, es muy importante que una mexicana como tú, pues esté en este medio, ¿no? Que se dé cuenta de cómo manejar nuestra cultura para que los hijos de los migrantes que tal vez no hayan venido a México, etcétera, pues le tomen valor, le tomen gusto, ¿no? Sí, fíjate que hay varias agencias hispanas en Estados Unidos y los equipos creativos como el mío tenemos como principio nuestro, nuestra primera responsabilidad es siempre poner en alto el nombre de México, el nombre de los mexicanos, toda la publicidad que hacemos, sí, está basada en un contexto cultural que nosotros tenemos o de nuestro país o de nuestra cultura y sí, para nosotros esa es una responsabilidad increíble. Claro, oye, pues es eso, me da mucho gusto, quiere decir que nuestras raíces, pues seguirán vivas en gran parte del mundo. Oye, pues este, me dio mucho gusto estar platicando contigo y espero que a través de este medio, ahora que regrese a Estados Unidos, nos sigamos frecuentando para platicar un poco cómo va el mundo de la publicidad con base mexicana por aquellas tierras. Te agradezco muchísimo el tiempo, siempre los he admirado a ustedes, a tu familia, muchas gracias y este, sí, yo me encantaría seguir platicando con ustedes y pues no importa que estemos en otro país, la verdad es que somos una sola cultura y estamos en contacto. Claro que sí, muchas gracias. ¿Te gustaría pertenecer a la red de universidades más grande del mundo? No te quedes fuera y estudie en la Universidad La Salle Cuernavaca. Tienes hasta el 22 de agosto para realizar tu inscripción a preparatoria o licenciaturas. Últimos lugares, comunícate al 777-207-0861. En La Salle Cuernavaca, grandes cosas son posibles. Es de gran importancia para cualquier empresa mantener una correcta administración de sus finanzas e impuestos. Por esto, Grupo Barça ofrece los servicios de jurídico fiscal, auditoría, gestoría, administración, contaduría, outsourcing y desarrollo de franquicias. Grupo Barça cuenta con más de 25 años de experiencia que garantizan su seguridad y tranquilidad empresarial. Cualquiera que sea su situación, le ayudaremos a encontrar la solución. Grupo Barça.